Pez es una palabra difícil e incómoda. Le llamamos pescado porque nos une a él la cultura gastronómica, deportiva y turística. Pez es un juego para volver a mirar el río en su correo ritual. Quedate ahí porque hoy vamos a ver este juego que es de mi provincia, de Entre Ríos y vamos a ver qué es lo que trae. Pez es un juego de una caja chica, un juego de cartas de 2 a 9 jugadores con una edad recomendada de 8 años. Vamos a abrirlo y vamos a hacer el unboxing. Lo primero que vemos acá es una caja que tiene un poco de arte adentro, tiene algunas palabras. Vamos a ir viendo. Lo primero que encontramos acá es el reglamento. Vamos a correr un poquito. Un reglamento de una hoja doblada. Vamos a ver, tiene las reglas generales y tiene varios modos de juego. En este caso el modo para dos jugadores es el modo arroyo. Después está Río Grande, es de 3 a 9 jugadores de forma individual se juega. Después tenemos el Tajamar que es de 4 a 6 jugadores en equipos. Luego tenemos Laguna, que son 4 jugadores por pareja. Y después tenemos el remanso que es a 6 jugadores, 3 por pareja. Esos son los modos de juego que después vamos a sumergirnos un poquito más en esto en otro video seguramente cuando mostremos la jugabilidad. Hoy vamos a hacer el unboxing de este juego y vamos a ver qué es lo que trae. Acá hay una bolsita con miniaturas o pequeños mipples de pescaditos que son, si yo no veo mal, son palometas. Recuerden que yo vivo en Colón de Entre Ríos, estoy junto al río, somos medios ribereños y vemos o conocemos de peces. Bien. Y estos son palometas que bueno después vamos a ver de qué. La verdad que trae un montón de palometa. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Bien. Esperen que es aquel, este, ahí está, porque la caja tiene un pequeño insert ahí donde dice puntos. Seguramente estos deben ser los puntos. Ahí nos estamos interiorizando. Y unos valores de los diferentes peces. Ok. Vamos a cerrar esta cajita y vamos a ver lo otro que trae, que son estas cartas. Bien. Estas cartas que dicen pez por detrás y por delante. Vamos a ver ahora qué es lo que trae. La verdad que me parece medio raro esto de... Si querés enfundar esta carta no sé si vas a conseguir alguna funda o algún folio. No sé, estoy en desconocimiento con respecto al tamaño. Pero bueno, no importa. Vamos a ver el juego. Bien. Tenemos un surubí. Miren lo que es esto. Hermoso. El surubí. No recuerdo haber comido. Puede ser que sí. Bueno. Que... Bueno, las cartas nos dicen nombre. Nos trae el dibujo y los puntos. Tenemos el mandubí también. Miren lo que es el mandubí. Qué raro. Nunca vi uno así. Como la trompa alargada. Así tienen una cosa rara. Bien. 15 puntos el mandubí. Mandubí. Hay varias cartas del mismo. Tenemos el patí. Que tiene como la cabeza achatada también. El patí. Tenemos ahí 25 puntos nos da. Tenemos la tararira. Que nos da 15 puntos. A la tararira nosotros le decimos... Ah, no. Está bien. Tararira. Está confundido con la vieja del agua. Dorado. Tenemos un dorado acá. 30 puntos nos da. Ahí está. Miren. La palometa. Acá apareció la palometa. Para mí que es esto. Ahí está la palometa. Y la palometa no tiene ninguna puntuación. Así que para algo debe servir. Ahora las vamos a ver después. Tenemos la raya. Comí milanesas de raya. Tremendas. Tremendas. Para ti. Para ti. Nada que ver. Para ti. Patí. Tenemos el patí. Ya le dije el patí. Bueno, patí va ahí arriba. El mandubí también. El moncholo. Miren. Creo que nunca vi un moncholo. Es medio bigotudo ahí. No sé qué onda. Bien. Tenemos la boga. Boga a la pizza. O empanadas de boga. Hoy estoy en modo masterchef. Ok. Estoy recomendando. Para que ustedes puedan probar después. Boga. Amarillo. Bien. Tenemos el amarillo. Nosotros amarillo le hicimos al bagre también. El bagre amarillo que tiene un tono doradito. Sábalo. Los sábalos también. Tenemos armado. Nunca vi un armado. Sí vi un armado. Es verdad. Que tiene como un relieve acá a los costados. Vi un armado. El pacú. Mira lo que es el pacú. Nunca vi un pacú. Manguruyú. Nunca vi un manguruyú. Miren. Medio tono viejo. Así medio antiguo el pesque. Nada que ver. Bien. Anguila. Anguila. Una vez pesqué una anguila. Y fue medio complicado. Pero la comí muy igual. La comí muy igual. Moncholo. Moncholo. Bueno. Estos son. Ya los dije a los moncholos. Que andaban por allá. En algún moncholaje. Mojarras. Bueno. Mojarras. Nos hemos cansado de pescar mojarritas. Tenemos mojarritas también. Tenemos bogas. Bueno. Las bogas ya las mostré. Sábalos. Amarillos. Ya las mostré. Tarariras. Ya las mostré. Las palometas. Acá hay más palometas. Hay anguilas. Raya. Pacú. Dorados. Manguruyú. Armados. Y bueno. Y nada más. Esto es todo lo que vamos a ver de pes. Bien. Un juego. Como les dije. Entre riano. Un juego para volver a mirar el río. Y un juego que me dio hombre. Así que. Espero que les haya gustado este unboxing. No olviden suscribirse al canal. Porque tenemos un montón de cosas más. Tengo un montón de videos que vamos a estrenar. Y bueno. Activen la campanita. Así les llegan las notificaciones. Gracias a todos los que están suscritos. Porque ya somos una gran comunidad. De más de mil personas que están ahí. Esperando los videos. Y bueno. Pronto nos vamos a ver. Obviamente. En más. Videos. Del pitufo da vuelta. Y esto fue. Pez.